Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo el ingeniero Yanmar Peña, quien ha tenido la posibilidad de poder trabajar en la Unidad Ejecutora 003 de la Gestión Integral de la Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente. Un saludo muy especial a la Universidad Continental que ha hecho posible mi participación el día de hoy. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante, el tema de desagradación de residuos sólidos, comenzando con un mensaje muy importante y puntual, que para cambiar el mundo, primero debemos cambiar nosotros mismos. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. En el desarrollo de mi experiencia, siempre que he hablado con los promotores y me han mencionado que, y les pregunto si quieren cambiar, creen que el mundo debe cambiar, el 90% está de acuerdo. Ustedes quisieran ayudar a cambiar el mundo, el 100% muy efusivamente está de acuerdo. Y entonces les digo que si están de acuerdo que para cambiar el mundo, primero debemos comenzar por nosotros mismos el 90% está de acuerdo. Sin embargo, es contradictorio. Muchos queremos, pero no lo hacemos. Y a veces si observamos que otra persona ensucia, otra persona contamina, también lo hago yo. Es una problemática que se vive a nivel mundial. Lógicamente que aquí, en Huancayo, en todo el Perú, también se viene viviendo la falta de educación ambiental, porque le echamos la culpa a las autoridades y simplemente no tenemos tiempo para poder sacar nuestros residuos a las horas adecuadas, entonces vamos a un punto crítico. Hay residuos sólidos, generan más residuos sólidos. Parte de este proceso, para poder trabajar en el tema de segregación de residuos sólidos, incluye trabajar con cuatro ejes muy importantes para el desarrollo de esto. Está el tema de la formación de lo que son los promotores ambientales juveniles, promotores ambientales comunitarios y promotores ambientales escolares. Hoy en visto por el tema de la pandemia se ha visto mermado el tema del trabajo con los escolares, pero de manera remota también podemos hacer un trabajo organizado. El trabajo con la municipalidad es muy importante con todas las municipalidades o las instituciones. Poder trabajar y tener redicción política. Dentro de cada municipalidad existe una área de las sugerencias de residuos sólidos o gerencia de medio ambiente o gerencia de residuos sólidos. También están los recicladores, que son personas que realizan esta actividad y que hoy en día conocemos, vemos por las calles comprando algún tipo de reciclable y está la población. Para poder hacer un trabajo articulado entre ambas, incluye que esa convocatoria de promotores ambientales reciban un fortalecimiento de capacidades para ellos mismos. De repente son jóvenes que están en esta casa de estudios de la Universidad Continental. He tenido la posibilidad de poder trabajar con ellos a donde se les ha dado una inducción. Me decían, ingeniero, tengo miedo, tengo nervios. Todos tenemos, en la vida, tenemos retos y tenemos que asumirlos. Hoy en día tenemos la posibilidad de poder tener una escuela de ingeniería ambiental para poder contribuir con estos aspectos de cambio climático, con esos aspectos de residuos sólidos, de calentamiento climático. Entonces, estos promotores son los que se les va a brindar una capacitación, se les va a brindar una indumentaria para que sean el eje importante y poder trabajar con la población. Estos promotores ambientales juveniles los viene generando, liderando el Ministerio del Ambiente. Hay una convocatoria a nivel nacional, pero también, ligadamente, también las municipalidades también hacen unas convocatorias para poder un trabajo más organizado. Cabe mencionar que ese trabajo realizado también incluye en el tema de que algunas personas que de repente deseen hacer sus prácticas, deseen tener alguna experiencia, deben un desenvolvimiento, también pueden participar. ¿En qué incluye esto? Una vez que son capacitados, son sensibilizados, podemos ir a sensibilizar de puerta por puerta a la población, mostrando una señal ética. Y no solamente eso, si también van a ser empadronados, se empadronan aquellos viviendas para poder tener una base de datos, que va a ser importante para poder llegar al objetivo que es la correcta segregación. También incluye también el tema, así como también hemos buscado a los promotores, también hemos concentrado a los recicladores, a esas personas que vienen haciendo la actividad de reciclaje de manera desordenada de repente. Las municipalidades los convocan, los instruyen, los brindan una inducción. Si no están formalizados, apoyamos con el proceso de formalización para que ellos son una pieza muy importante para el desarrollo de una cadena de reciclaje. Entonces, una vez que son reconocidos por las municipalidades, son capacitados, se les da una indumentaria. En este proceso, para poder trabajar, se les da una indumentaria para que ellos puedan hacer sus actividades de manera más organizada. Se les da, se les apoya con el equipo técnico para poder hacer unas rutas de recolección. y la población, para que tenga una idea diferente, que de repente la persona que hace la actividad de reciclaje, quizás en nuestra mente, pensamos que es una persona que de repente anda mal vestida, que de repente no tiene una facilidad de palabras, pero lo que se quiere hoy en día es trabajar con ellos y poder instruirlos de manera de que ellos tengan la posibilidad de poder hablar, de que ir, señora, ¿qué tal, cómo estás? Soy un reciclador, el día de hoy vengo a recogerle sus residuos, por favor, señora, usted que está aquí, bota esos residuos a la calle, por favor, separe sus residuos, segregue sus residuos, que eso nos hacen bien tanto al planeta como para nosotros mismos. Dentro de este proceso de capacitación, de sensibilización, de empadornamiento, ya se comienzan a ver los primeros resultados. Por ejemplo, en el distrito de Yauyos, aquí en la región de Junín, se ha venido realizando el tema del proceso de segregación, que también lo realiza acá también en la provincia de Huancayo, pero cuando se comienza a hablar en el tema de sensibilización con los promotores ambientales, es una respuesta progresiva, porque podemos hablar de que vamos a segregar, a separar sus residuos, pero naturalmente por aquí lo escuchamos y por aquí se nos va. entonces tenemos que ir con el equipo técnico, con los promotores, con el equipo técnico de la municipalidad empadronados, empadronar y se le conoce como viviendas activas. Y ahí se va midiendo cuántas son las viviendas que vienen participando. En el mes de junio en dos zonas, en zona 1 participaban 48 viviendas, en zona 2 participaban 31 y 32 viviendas, sucesivamente, llegando al mes de octubre, con 310 viviendas en zona 1, en ruta 1 y 307 viviendas en zona 2, que son las viviendas que vienen participando. Es lo que se puede generar en una ciudad, en un distrito, en una población, poder comenzar desde abajo con una línea base de empadronamiento y sensibilización que va a asegurar que la población pueda entregar sus residuos. Por otro lado, con el trabajo de los recicladores, cuando hacen sus rutas de recolección, también hay una persona, un promotor que se encarga de hacer el monitoreo y seguimiento para poder sensibilizar y poderle decir señora, por favor, separe sus residuos, siempre el tema de sensibilización y ya se observa un cambio. Aquí también se tienen unos indicadores en base a kilos para poder determinar cuántos son los ingresos en kilogramos que se van obteniendo, que se van recuperando. también se tiene una data, hay una persona que se viene registrando con unos indicadores en una tabla, se viene registrando para poder tener cuántos son las toneladas o kilos que se vienen recolectando de manera diaria, interdiaria o de acuerdo al ámbito de su judiricción. Entonces, por ejemplo, en el mes de octubre ya comenzamos que tenemos 858 kilos en zona 1 y 830 kilos en zona 2. Ya se ve un ingreso, lógicamente que se comenzó con 28 kilos, con 280 kilos, con 415 kilos, llegando a aumentar progresivamente. Lógicamente que también al haber ingresos de ventas de residuos sólidos reciclables, lógicamente que también va a haber un ingreso económico. Ese ingreso económico también se mapea para poder ver cuánto es han mejorado la calidad de vida de los recicladores. Lógicamente que todas esas actividades se hacen en base a también el equipo fuerte y soporte técnico de imagen institucional de cada institución, de cada municipalidad, de cada distrito, el tema de bombardear, utilizar los medios de difusión para poder generar un cambio una mejor cultura y ver cómo es que una ciudad viene progresando y compartir y fomentar. Por ejemplo, hay eventos del método de Takakura que es un método para poder transformar y acelerar el proceso de compostaje, el tema de rifas ambientales, el tema de pasacalles, ecoferias educativas, del sorteo de algunos de algunos en este caso una mochila ecológica que es una mochila que tiene panel solar y diferentes eventos que van a permitir repotenciar el tema del reciclaje. ¿Por qué? Porque esos tiques de repente para que la población participe, de repente por cada vez que la persona o la vivienda separe bien sus residuos se le entrega un tique. Y eso va a permitir asegurar que más personas oye, pero a ti te dan tiques y a mí no me dan tiques. Es porque tú nos estás separando y a mí me entregan tiques porque yo separo, porque yo segrego. Todo es un proceso. Por ejemplo, el tema de aceleración en la fuente consiste en la separación selectiva inicial, desde casa a comenzar inicial. A veces nos damos con el punto de que nos da flojera separar los residuos. Y es ahí donde queremos ver. Y qué bueno, el CAFMA es un robot reciclador que sensibiliza a la población. Es un robot que se generó o que se creó aquí en la Universidad Continental. De verdad, un aplauso, de verdad. ¿Por qué? Porque va a permitir sensibilizar en puntos estratégicos comenzando con los infantes a poder separar entregando su botellita de plástico. Eso es lo que hoy en día mecanismo de solución queremos aportar. Como observan, esas imágenes son recicladores. Son recicladores que están debidamente con una indumentaria adecuada que permiten y están capacitados, han recibido capacitaciones, inducción, de una manera que van a llegar a la población y la población se va a sentir más segura de poder entregarles a ellos que están debidamente formalizados. Pero de repente si es que ven a una persona que, créame, de repente no está con las medidas de bioseguridad adecuadas, va a ser difícil que pueda existir un cambio de segregación. Como observamos, son promotores de esta misma casa de estudios de la Universidad Continental que han fianzado sus conocimientos, han permitido que el trabajo de campo, el trabajo de sensibilización se pueda lograr algunos frutos. ellos también se suman al tema de campañas. El Ministerio del Ambiente viene promoviendo a través de los gobiernos locales y regionales, a través de la Unidad Ejecutora 003 de la Gestión Integral de la Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, promoviendo actividades. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir y asegurar que ya no existan más puntos críticos, que ya no existan más votaderos. Esas campañas, quizás por el tema de la conyuntura que hoy se ha vivido, pero gracias a Dios ya ha ido bajando, se ha ido mermando, entonces ya podemos activar con esas actividades con todos los protocolos de bioseguridad, generando que la población pueda llegar a un cambio. ¿Quién habla? También ha tenido la posibilidad de poder también asistir a la Municipalidad de Huancayo, donde también se realizó la convocatoria de promotores ambientales juveniles para poder hacer ese trabajo de segregación en la fuente, porque sin ustedes promotores, sin ustedes jóvenes, de repente, que tienen ese entusiasmo, que tienen esa iniciativa para poder trabajar ese año 2022, también podemos ir trabajando, de repente, convocar, hacer una nueva convocatoria y poder tener esa camiseta para poder generar parte del cambio. ¿Cuáles son los resultados? Que ya hay viviendas que comenzaron a sebregar, hay viviendas que comenzaron a separar, ¿no? Es un trabajo muy arduo, pero satisfactorio, y se puede, en ese lugar, se puede hacer, ¿no? Hay viviendas que ya, el objetivo es que los recicladores salgan ya libremente, ellos salgan libremente, ellos mismos sensibilicen, ellos mismos pasen sin necesidad de estar con una acompañante, un gozado, así que les propongo dos propuestas y dos retos y tres retos para ustedes, ¿no? El tema de que uno de los eco-retos es separemos los residuos, estemos donde estemos, estemos en casa, separemos los residuos, e inspirar a otras personas que también lo hagan, así que utilizo este 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 portal, este medio de difusión para poder impartir que en cada oficina, en cada en cada domicilio, podamos separarnos los residuos porque hacemos muy bien, tanto el medio ambiente como nosotros mismos, si mezclamos todos los residuos es basura, pero si los separamos ya le vamos a dar una vida útil a un relleno sanitario que pueda construirse, le damos trabajo a los recicladores, ¿no? Tanto en los reciclables podemos generarlo y de repente darlos, otorgarlos a una asociación de recicladores que viven y subsisten de esos residuos, ¿no? Y el tema de compost, pues transformarlos en micronutrientes o fertilizantes para mejoramiento de suelo, para mejoramiento de alguna plantita, de algún parque, ¿no? Parte del proceso de convocatoria con los promotores consta del proceso de juramentación, todo es un proceso, hacen, reciben una juramentación, una resolución de reconocimiento, una constancia de participación emitida por el Ministerio del Ambiente o por la Municipalidad, ¿no? Se les instruye, se les da vestimenta, los usos de protección de personal EPPs para poder ir, hacer y desenvolverse ya en campo y poder convencer y generar un nuevo cambio de vida. También se ha realizado también un método de compostaje para poder acelerar el proceso de descomposición de los residuos orgánicos. Así que, seamos poco lógicos y seamos ecológicos, son eventos que se vienen realizando a nivel mundial, acá también, para poder transformar el tema de los residuos orgánicos. La basura no habla, pero dice mucho de nosotros, es una realidad y hay que quitar de nuestra mente el tema del no puedo. Yo sé que tú que me estás escuchando, tú sí puedes, tú vas a poder generar esos nuevos cambios, hay que cambiar, hay que fomentar, hay que compartir, porque depende de nosotros, hoy en día hablamos de la contaminación que se viene sucediendo en Lima, ¿no? Pero sin embargo, nosotros podemos hacer algo. ¿Cómo podemos hablar de contaminación? ¿Cómo podemos alarmarnos cuando hay derrame de petróleo, cuando nosotros seguimos tirando los papeles al suelo, cuando seguimos separando? Dentro del Ministerio del Ambiente, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se ha propuesto el tema de la meta 3, en el tema de valorizar el tema tanto de los residuos orgánicos como de residuos inorgánicos. Para el 2020 se valorizó 34.174.79 toneladas de residuos orgánicos. ¿Por qué? Porque hay municipalidades que vienen trabajando con el tema del programa de segregación en la fuente. De la misma manera, 24.846.79 toneladas de residuos inorgánicos se han valorizado en el año 2020. Y aquí es algo porque se viene reportando cada vez, cada año se viene reportando cuántas son las viviendas que participan. 1.613.856 viviendas vienen participando en el programa de segregación de la fuente. O sea, quiere decir que esa cantidad de viviendas vienen separando, vienen entregando sus residuos de manera separada. Y eso no es todo. Aún faltan más personas. Así que, ¿qué debemos hacer con el reciclaje? que se convierta en una manera de vivir. Así que, el conjunto de hábitos, si yo constantemente vengo separando esos residuos, el conjunto de esos hábitos buenos, positivos, va a generar una cultura ambiental adecuada. Muchas gracias.